La denuncia la hizo la alcaldesa de Policarpa tras conocer el caso de dos niñas contagiadas con sífilis que llegaron a su municipio desde Iscuande. Preocupante la situación en el sector de Sanabria, entre el Charco y Iscuande, Nariño, se presentaron dos casos, dos menores, una de cuatro años y otra de siete años, que presuntamente fue abusada sexualmente y contagiadas con una enfermedad de transmisión sexual. El caso ya fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se espera se adopten medidas de protección de manera urgente. La denuncia que hicimos ante Comisaría de Familia, como alcaldesa, denuncié públicamente este hecho que rechazamos contundentemente y estamos esperando que las autoridades se pronuncien al respecto. Después de las declaraciones de la directora del ICBF, Nariño, las autoridades reaccionaron y criticaron a la funcionaria porque la denuncia se apoya en una clara violación a los derechos del menor. El caso fue denunciado ante las autoridades judiciales competentes.